A través del programa Acercate Chiapas es tu casa, la dirección de chiapanecos en el exterior pretende apoyar con asesorías legales a los chiapanecos que decidieron migrar al extranjero, principalmente a Estados Unidos, para mejorar o cambiar su estilo de vida. El titular de esta dependencia, que forma parte de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, Jorge Carlos Cobé Solís, exhortó a los familiares de los chiapanecos que están en el extranjero a acudir a sus oficinas para brindarles información en la obtención de una estancia legal en el vecino país. Dijo que aproximadamente hay 300 mil chiapanecos radicados en los Estados Unidos, de los cuales la mayoría son provenientes de zonas indígenas y trabajan principalmente en la construcción de casas. Así mismo, de acuerdo a investigaciones, se sabe que la mayoría residen en ciudades como Los Ángeles, Florida y Tampa Bay. Uno de los programas importantes y fundamentales que maneja la dirección de chiapanecos en el exterior es el programa Acércate. Chiapas es tu casa. Es con la finalidad de aquellos chiapanecos que por razones de mejoría, de cambiar su estilo de vida, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, que se acerquen con nosotros, porque nosotros como Secretaría de la Frontera Sur y como dirección de chiapanecos, tenemos apoyos para brindarles a aquellos que se encuentran en la Unión Americana. Kobe Solís dijo que este programa es importante, ya que los chiapanecos comúnmente solicitan la legalización debido a que su estancia en los Estados Unidos se ha prolongado y sus familias e hijos ya son ciudadanos americanos. Pues la demanda que ellos hacen y es a nivel nacional, no únicamente de los chiapanecos, es que se legalicen, porque la gran mayoría de chiapanecos que se encuentran ya tienen de 10 a 11, 12 años de radicar en los Estados Unidos. Ya sus familias, sus hijos ya nacieron, ya son ciudadanos americanos, sus hijos que nacieron allá. Señaló que el programa Acércate también tiene el objetivo de asesorar a los chiapanecos radicados en el Estado para que continúen sus estudios dándole clases de inglés, computación, alfabetización y sobre todo, brindarles asesoría legal. Esta información se ha llevado a cada municipio del Estado con la finalidad de evitar que emigren a cumplir con el supuesto sueño americano.